Hola mis niñas bellas, ya estoy de vuelta con ustedes en este cambio de diseño y vamos a pasar de flamas a flores de manera muy rápida. Estos son los saluditos especiales a mis primeras 5 bellas que comentaron en el video anterior. Muchísimas gracias por estar súper rápido conmigo y también le mando un saludo muy especial a mi querida amiga María Moreno. Muy bien, ahora sí mis chicas hermosas, para comenzar con este cambio de diseño ustedes ya saben que tenemos que sanitizar perfectamente nuestras manos y herramientas y yo estoy comenzando a quitar primero el cristal que yo tenía de decoración y luego procedí a quitar todo el brillo, el top que yo tenía con este drill. Una vez que yo realicé ese paso, ahora tomo mi lima para cuadrar nuevamente lo que haya podido quedar mal ya que pasé mi drill y también limar la superficie, adelgazar ligeramente las uñas porque vamos a estar usando gel semipermanente y no quiero que queden muy gruesas. ¡Gracias! Recuerden que es muy importante dejar nuestra superficie lo más pareja posible porque al momento que nosotros trabajamos con gel, con geles de colores es muy fácil que se vean los detalles, sobre todo en el área de cutícula cuando no tenemos bien sellada esa área, se logran haber bordes y no queremos que eso pase. Y ahora sí ya están listas mis uñitas para la aplicación del gel estoy utilizando este de la marca JR, es el tono número 40 es un azul celeste súper hermoso voy a estar aplicando únicamente dos capas voy a secar entre capa y capa para luego proceder con mi decoración también recuerden que es muy importante no hacer una capa muy gruesa porque también nosotros podemos pensar que ya está seca pero en realidad por debajo de la superficie todavía está húmedo y se puede levantar el gel de nuestra clienta o el que nosotros nos apliquemos este cambio de diseño es una forma muy rápida en la que podemos trabajarle a nuestras clientas cuando acostumbran cambiarse el set muy seguido hay quienes prefieren quitar todas las uñas y aplicarlo de nuevo eso es más recomendable cuando nosotros vamos a trabajar con acrílicos pero si tenemos la opción de trabajar con geles y nuestra clienta lo permite, lo podemos realizar así también deben de tener en cuenta que la parte de abajo del diseño que tenemos anteriormente se va a notar si a la clienta no le molesta, eso está perfecto pero si es de las que son un poquito quisquillosas yo les recomiendo entonces que quiten las uñas y las hagan de nuevo ahora sí ya estoy aplicando la segunda capa que les había comentado mis chicas hermosas como ustedes pueden observar yo con mi dedo pulgar jalo el lateral de mi otro dedito para que pueda entrar perfectamente la brocha y no manchar mi dedito porque si nosotros no realizamos esto es cuando por lo general manchamos con gel el lateral de nuestro dedo yo en esta ocasión no estoy sellando la punta la estoy dejando sin aplicar gel porque no quiero que mis uñas se vean demasiado gruesas en esa área y ahora que ya tengo listo todo este procedimiento es momento de utilizar nuestro gel para foil yo estoy usando este que en lo personal no se los recomiendo si tú lo has usado y te ha funcionado me alegro muchísimo pero a mí no pero es el único que tengo así que lo tengo que usar lo estoy aplicando en absolutamente todas las uñas y lo voy a estar curando en lámpara muy bien mis hermosas pues ahora que mi gel para foil ya está completamente seco aquí les muestro que faltó una parte donde no se aplicó bien según yo lo apliqué bien pero ya vieron que no estos son los foil que voy a estar utilizando son unas rositas en diferentes tonalidades de rosa pero también tienen florecitas azules es por eso que escogí estas en este dedo y en el dedo medio voy a estar utilizando estas que son un rosa un poquito más fuerte y en las otras uñitas voy a estar utilizando el foil que es un rosa más bajito recuerden también que es importante que escojan las flores que ustedes quieren aplicar en las uñas y que tengan mucho cuidado cuando lo estén haciendo sobre todo si ya tienen todo el gel para foil aplicado en las otras uñas y ya está seco porque si no cuidamos como de que el restante de nuestro foil se puede pegar donde no queremos yo lo iba a cortar pero cuando se los estaba mostrando por lo mismo que ya tenía el gel seco se me empezó a pegar y dije no de una vez lo tengo que pegar porque si no esto va a ser un desastre pero entonces les recomiendo que ustedes corten primero las florecitas y luego con calma y poco a poco lo van pegando uno por uno y ¡Suscríbete al canal! Ahora estoy procediendo con gel de construcción en el área de la cutícula para aplicar unos cristales, no van a ser en toda la uña, solo en esa área, pero sí van a ser en todas las uñas. Un dato que les quiero comentar es que ustedes primero terminen sus uñas, apliquen el efecto mate, si es que van a aplicar efecto mate, y de último peguen sus cristales con resina, con mucho cuidado para que no se les vaya a esparcir la resina y manche el mate, porque de esa manera protegen más su foil, pero también lo que pueden hacer para darle una protección extra es que después de aplicarlo inmediatamente pongan su top coat normal, el de brillo normal, luego apliquen los cristales, y ya que tienen los cristales aplicados, apliquen de último el gel mate, y de esa manera va a estar un poquito más protegido. Yo no lo realicé, yo únicamente estoy haciéndolo aquí como ustedes lo están viendo, pero no me resultó muy bien, entonces no les recomiendo que ustedes lo hagan tal cual como yo lo estoy haciendo, al menos que su gel de foil sea súper excelente. Y ya después de curar en lámpara mi gel mate, únicamente apliqué un poquitito de aceite para cutícula, y estas uñas están prácticamente terminadas. Mis chicas hermosas, mis niñas bellas, espero que este video les haya gustado, que este diseño les haya encantado tanto como a mí, la verdad es que se ven súper llamativas las uñas, súper hermosas, a mí me gustó muchísimo, y nos vemos en un próximo video. Le mando un beso a todas y cada una de las que me ven, y también les deseo muchísimos éxitos. Hasta la próxima, y bye bye.